El poder de los clásicos Siento que mi vida es un vacío Desde aquel día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya tu calor Siento que mi vida es un vacío Desde aquel día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya tu calor Que puedo hacer si tú ya no estás Si cada día te quiero más Amor, 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 no me hagas más sufrir Amor, 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 regresa junto a mí Amor, 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 no me hagas más llorar Amor, 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 regresa junto a mí Música Siento que mi vida es un vacío Desde aquel día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya tu calor Amor, 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 no me hagas más sufrir Amor, 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 regresa junto a mí Amor, 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 regresa junto a mí Música 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 Música